El tenor puertorriqueño Eduardo Valdés cumple 20 años de representar dignamente a Puerto Rico en el área del Belcanto. El 9 de noviembre del año en curso, Eduardo conmemora su subida a escena número 500 en el mundialmente reconocido Metropolitan Opera House de Nueva York. Celebremos a Eduardo Valdés, un boricua en el medio. Puerto Rico TV, nuestro.